Música ¿Qué tal serrasa? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que se encuentren muy bien Y bueno, como ya escucharon en el video de demostración Este es un arreglito en tono de D7, pero es segunda de F mayor ¿Ok? Este es un arreglito en un tono dos cuartos Ritmo rancherito ¿Ok? En segunda de F mayor, que sería en D7 el arreglo Ya lo hice rápido, el arreglo está muy bonito Está muy sencillo Espero que se lo aprendan Así que vamos a empezar a explicarlo Para que ustedes lo empiecen a practicar en casita Y lo saquen de volada Así que comenzamos Ok, el arreglo es en segunda de F mayor Que es un D7, ¿Ok? La primera sería F mayor Que es el tono principal, tono base ¿Ok? Y el arreglito Es su segunda Que sería D7 O D7 ¿Ok? Entonces el arreglito Ritmo dos cuartos Ok, sería este Ok, el arreglo comienza En el tercer traste Tercera cuerda Y nos pasamos al quinto traste Cuarta cuerda Y luego Cuarta cuerda Tercer traste Y luego cuarta cuerda Segundo traste Ok, que la figura sería esta Ok, de hecho esto lo pueden repetir dos o tres veces O simplemente una vez O también si ustedes gustan y no quieren agregarle el extra que viene Nomás pueden hacer esto Esto Y ahí esperan al cantante O si ustedes están cantando Pues ahí empiezan ya cuando terminen a hacer el arreglo ¿Ok? Ok O si eres re quintero Pues mientras el cantante está cantando Pues tú le metes Pero si hay una canción que te da tiempo de alargar un arreglito O que te da más tiempo Entonces le puedes meter lo que viene Que vamos a empezar a enseñar Ok, en este instante De una vez A uno recio Que hicimos este Despacio Ok De aquí viene la segunda parte Que sería esto Dos veces en la cuarta cuerda Segundo traste Y de ahí nos pasamos Al quinto traste Quinta cuerda Sale Aquí Sale De aquí Sale Y caemos en segunda otra vez ¿Ok? Pongan mucha atención Y pongan mucho ojo En los dedos Que yo no despego De las cuerdas ¿Ok? Para que no se vayan a confundir Ahí otra vez Sale Sale Ok Ok, otra vez Como que me duele un poquito la mano Como que me duele un poquito la mano Porque como te has tirado los dedos machín Así como que duele Pueden poner este Este O este O este dos siete El que ustedes quieran O si conocen otro Pues se lo agregan O aquí también Pero esto lo sigue meter al requinto Pues si estás tocando requinto Esto ¿Ok? Entonces lo arreglo otra vez Bueno familia Hay que darle arreglito En tono De Dos siete No otra vez Bueno familia Ahí quedó el arreglito En segunda de Fama York Ok Espero les haya gustado Espero que se lo aprendan Y ya sabes Suscríbase al canal Si no lo han hecho Déjenos un comentario Que les pareció el video Y Te invito A que nos regales un like Que se olvide de mucho el canal Y que compartan nuestros videos ¿Sale? Así que ya sabes Si quieren estar en contacto Más con nosotros Síganos en nuestras redes sociales Que ya contestamos así más rápido Porque aquí en YouTube Como que tarda un poquito más Pero bueno Ahí estamos al pendiente Y No se les olvide compartir nuestros videos Ahí estamos al tiro Gracias por ver el video